Mueven cerca de cuatro mil millones de dólares. Generan más de treinta y cinco mil puestos de trabajo. Nacieron en México como un pequeño negocio familiar. Hoy presentamos Chiraui, el imperio que se expande en los Estados Unidos. Los latinos no hemos nacido para ser mano de obra barata. Podemos ir a Estados Unidos o a cualquier parte del mundo. No a buscar un trabajito, sino a hacer negocios. Así lo demuestran los Chiraui, la familia mexicana que rompe con el molde de lo tradicional. En 1902, en la ciudad de Jalapa, México, un señor de nombre Lázaro Chiraui Chaya y su esposa, doña Anita Caram, tenían un pequeño almacén llamado El Puerto de Beirut. Allí vendían ropa y toda clase de artículos para la costura, telas, hilos, agujas. Había puesto allí todos sus ahorros y empezaron a poner su mejor esfuerzo. La estrategia era muy sencilla. Tener el negocio surtido, atender todos los días y ofrecer un buen precio. Los Chiraui usaban las ganancias para reinvertir. Con sus ganancias compraron el terreno de al lado para ampliar la tienda. Luego renovaron los estantes, el piso. Mejoraron la iluminación. De vender por menudeo, ahora empezaron a vender al por mayor. Al poco tiempo, todos los que trabajaban en la tienda usaban un polo con el nombre del negocio. La lógica de la pareja Chiraui consistía en preguntarse, ¿qué más necesita nuestro negocio? Ellos sabían que el mejor lugar para que trabaje el dinero es siempre nuestro propio negocio. Así que lo que ganaban iba principalmente al negocio. Y así, compraron otro terreno vecino y lo convirtieron en estacionamiento para los clientes. Luego compraban nuevas mercaderías, contratar más personal. Pronto pasaron de ser seis colaboradores a ser más de treinta. Cuando la pareja es emprendedora, la esposa avanza. El esposo también avanza, ambos empujando en la misma dirección. Atendiendo el negocio, sin descuidar a los hijos. Y cero vicios, nada de borracheras, parrandas, lujos, nada. Todo del negocio a la casa y viceversa, de la casa al negocio. Con el transcurrir del tiempo, la empresa cambió de nombre y pasó a llamarse Casa Chiraui, la única de confianza. A partir de entonces, todo es historia. Los hijos crecieron y tomaron la aposta. Si los padres eran águilas, los hijos también tenían ese ADN ganador. En el 2005 hicieron una importante adquisición y es allí cuando potencian su expansión. Adquirieron veintinueve tiendas Carrefour, lo que le aportó una expansión geográfica por todo el territorio mexicano. Esta es la lección. Los padres sentaron las bases. Luego los hijos se preparan y expanden el negocio. Ellos miran qué empresa del rubro está quebrada y la compran para luego transformarla. Desde el 2010, Chedraui cotiza en la bolsa mexicana. Al 31 de diciembre de 2019 contaban con 306 sucursales en México. 198 son tiendas Chedraui, 60 Super Chedraui, 15 Super Che y 33 Supercitos. En Estados Unidos y específicamente en los estados de California, Nevada, Arizona, Nuevo México y Texas, los Chedraui operan una red de 125 supermercados, de los cuales 64 funcionan bajo el nombre comercial El Super y 61 con el nombre de Fiesta. La estrategia comercial se basa en tres pilares que la administración de la empresa define como precio, surtido y experiencia. Y la misión de la empresa, según su sitio oficial, es llevar a todos los lugares posibles los productos que los clientes prefieren al mejor precio. Y en efecto, en una tienda Chedraui puedes encontrar de todo, desde lo más básico hasta un jamón importado. La historia de Chedraui demuestra que con esfuerzo y con la bendición de Dios, todo es posible. Chedraui demuestra que con esfuerzo y 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 con esfuerzo.